La misión que le había ayudado a Dios Fijaros, Él hizo una reflexión profunda sobre el sentido que tiene el nombre Y es que el nombre designa el ser de la persona En el Antiguo Testamento, en la Biblia, el nombre siempre tiene un significado Y por eso, como hemos visto hoy en la primera lectura Cuando alguien se encuentra con Dios y cuando Dios hace una alianza con Él Esta alianza se manifiesta con un cambio de nombre Hay un nombre nuevo Lo hemos visto en Abraham Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham Porque te hago padre de muchedumbre de pueblos Esto mismo ocurre con Moisés, sacado de las aguas Siempre tiene un significado Esto mismo ocurre con Jacob Cuando Dios le dice no te llamarás más Jacob Israel será tu nombre Porque has sido fuerte luchando con Dios Y así a lo largo de todos hasta llegar a San Juan Bautista Cuando todos quieren que su nombre sea Zacarías Y finalmente Zacarías, su padre, escribe en una tablilla Juan es su nombre Porque era Dios el que lo había mandado Pues mirad, en el Evangelio que hemos escuchado Cuando está Jesús siguiendo con esta diatriba con los judíos Y empiezan a hablar de Abraham Los judíos no entienden nada Hay un momento clave Que es la penúltima frase En verdad os digo Antes de que Abraham existiera Yo soy Unas traducciones de la Biblia Ponen antes de que Abraham existiera Existo yo Pero lo que está diciendo aquí Es algo mucho más fuerte Antes de que Abraham existiera Yo soy Porque yo soy es el nombre de Dios Es el nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente Cuando vaya el faraón le pregunta a Moisés A Dios y le diga todo esto Y él me pregunta ¿Quién te envía? ¿Qué le digo? Y Dios le dice desde la zarza Dile yo soy Me ha enviado a ti Se le presenta yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Por eso Entendemos la última frase Cogieron piedras para tirárselas Porque Jesús Porque Jesús acaba de hacer algo que no se puede hacer Que es Pronunciar el nombre de Dios Nadie es digno de pronunciar el nombre de Dios Solo somos sacerdotes Después de haberse purificado De entrar en el santo de los santos Invoca el nombre de Dios Para el perdón de los pecados En la mentalidad de los judíos El nombre de Jesús Yeshua significa Dios salva Su otro nombre es Emmanuel Como lo habían llamado los profetas Dios con nosotros Ahora él está revelando No es solo que Dios salva a través de mí Es que Dios os está salvando en mí No sé si es San Pablo La carta a los hebreos que dice En Cristo Dios estaba reconciliando A los hombres consigo mismo No es que Dios Jesús es simplemente un enviado de Dios Que viene a salvarnos En verdad os digo Antes de que Abraham existiera Yo soy En el principio existía la palabra La palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Y la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Pues bien Cada uno de nosotros El día de nuestro bautismo Hemos recibido un nombre Un nombre Por el que Dios nos conoce Lo que solemos llamar los cristianos El nombre de pila Decimos esta expresión a los niños Y no saben lo que significa No saben que hace referencia A la pila bautismal Piensan en una pila De un juguete O de una herramienta O de un mando A distancia Cada uno de nosotros Hemos recibido un nombre Por el que Dios nos ha llamado Dice Jesús Que Él es el buen pastor Y que el buen pastor Llama a sus ovejas Por su nombre No somos un número No somos una masa Indeterminada para Dios Dios nos conoce Nos llama Nos quiere Y nos salva Por nuestro nombre Y nos ha llamado a la existencia Y nos acompaña Por eso El día de nuestro bautismo Los padres son los que tienen La misión de elegir el nombre Pero el nombre también Tiene un significado Esto hablaba Don Antonio El otro día La importancia De que el nombre Tenga un sentido De no poner nombres así Al azar Lo que significa Tener un nombre También de un santo Que actúe como patrón Como protector del niño Pero bueno Eso es Otra cosa Pero mirad Es muy importante Porque A lo largo de nuestra vida Nuestro nombre va apareciendo En el sacramento de la confirmación Aquí no lo hacemos Porque es opcional Somos muchos Pero se llama Se presenta A cada Confirmando por su nombre Empieza a decir el nombre Y van poniéndose de pie Y luego cuando va a ser confirmado El padrino Presenta por su nombre Al confirmando ante el obispo Y el obispo dice su nombre Pablo Recibe por esta señal El don del Espíritu Santo En la primera comunión No se presenta por el nombre Pero después En la plegaria eucarística El sacerdote En el momento central De la oración Cuando Cristo está presente En el altar Pronuncia los nombres De cada uno de los que Van a recibir ese día La primera comunión En el sacramento Del matrimonio Yo Dice su nombre Te recibo a ti Y dice el nombre De la esposa o del esposo Y me entrego a ti El día De nuestra ordenación Acérquense Los que van a ser ordenados Y un sacerdote Presenta al obispo Por el nombre A cada uno El día de nuestro entierro Se repite nuestro nombre En multitud de oraciones En multitud de oraciones No somos anónimos Para Dios El Señor nos conoce Y nos llama cada uno Por nuestro nombre Cuando Dios estaba En Cristo Reconciliando A la humanidad Consigo Cuando Cristo estaba Abrazando su pasión En Getsemaní Cuando Cristo estaba Recibiendo los latigazos La corona de espinas Cargando con la cruz Subiendo Al monte Calvario Siendo crucificado Cuando Cristo estaba Pronunciando Las siete palabras Cuando Cristo entrega Su espíritu Al Padre Es verdad Lo hace por toda la humanidad Pero es importante Que recordemos Que lo hace por todos Y por cada uno Pienso que esta expresión Añade un sentido profundo Ahí estabas tú Dios estaba pensando en ti En tu redención En que quería compartir La eternidad contigo En que quería liberarte De la esclavitud del pecado Y de la condenación eterna No eres anónimo para Dios A veces sentimos En esta vida Que no importamos O según que persona Consideramos que es más importante Que otro Según que nombre se pronuncie Y lo hacemos En las comidas Lo hacemos en las fiestas Lo hacemos en el pueblo Lo hacemos en nuestras relaciones Lo hacemos en el grupo de amigos Lo hacemos hasta con los curas Cristo te llama por tu nombre Te conoce por tu nombre Es decir Conoce tu vida Conoce tu corazón Conoce tu pasado Y tu presente Y tiene designios Para tu futuro Él ha formado tu corazón Lo ha moldeado Y comprende todas tus acciones Y en esta Pascua Cuando nos acercamos Contemplando la pasión muerte Y resurrección de Cristo A renovar nuestro bautismo Podamos recibir de nuevo Este nombre Por el que Dios nos llama Y escuchar que este nombre Está escrito en el libro de la vida Está escrito en el corazón de Dios Dice Dios Te llevo tatuado En la palma de mi mano No os alegréis De que se os someten los demonios Dice Jesús Alegraos De que vuestros nombres Están escritos en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!